El presidente municipal, James Cruz, hizo referencia a que durante el informe de labores que hace el alcalde, las consultas posteriores solo se pueden hacer sobre los temas tratados por el jerarca, y no de otros. Tienen que abocarse en hablar sobre los puntos que el señor alcalde puso en las mesas, porque si no van a esperar respuestas que por reglamento el señor alcalde no tiene que dar. Entonces, si ustedes van a tocar algún otro tema que el señor alcalde no haya puesto sobre la mesa, no esperen una respuesta del señor alcalde a no ser que él quiera darla, porque así lo dice el reglamento. Esta situación fue mal vista por los regidores de oposición, pues afirmaron que les cortan la libertad de expresión y además que se está en un espacio donde la intención es conocer sobre esta diversidad de temas. No tiene ningún fundamento legal lo que usted dice, delimitar a los regidores a preguntar solo a lo que sobre el informe del señor alcalde. Entonces, ¿cuál es el sentido de nuestras participaciones aquí? O sea, antes de que podamos participar, que ya varios pedimos la palabra, solamente podemos preguntarnos sobre lo que él dice y sobre las dudas que tenemos. O sea, ¿esto es un espacio de diálogo o es un espacio donde usted dice qué se dice? Solamente. Eso es totalmente ilegal, señor presidente. Yo quiero que se reconsidere eso porque eso no es legal. Y aquí el asesor legal del consejo debería meter la mano y lo insto en ese momento. Con respecto a lo que comentaba don José Luis sobre el informe, yo me quedo asustado de que en un puesto político como es la alcaldía, hay que pedirle permiso al alcalde para ver de qué le podemos pedir cuentas. Yo creo que eso solo aquí pasa. Que yo me siento que diga, pregúntame nada más sobre lo bueno, no me digan nada de lo malo. Y es un puesto político y un puesto público. Eso para mí me parece increíble, pero bueno, este consejo está lleno de cosas increíbles, ¿verdad? Entonces, una más en la lista. A la importancia que tiene el principio, los principios del derecho de expresión. O sea, no deberíamos nosotros de vernos preocupados aquí por qué podemos preguntar y qué no podemos preguntar. Aquí este es un espacio deliberativo, democrático, en el cual todos podemos, si no tenemos la respuesta, pues podríamos buscarla en otro momento, pero no se ve así como muy bien que yo coarte los derechos de expresión, ¿verdad? Entonces, así es que es importante ir revisando ese asunto para no caer en problemas o en errores que nos pueden, no sé, nos pueden traer alguna problemática que no deberíamos de ponernos a discutir por un asunto de tanta importancia como lo que es que nosotros los regidores podamos preguntar, externar, llevarle respuestas a nuestros vecinos, a la comunidad, que la comunidad se entere, en fin, creo que ese es el objetivo de hoy día, ¿verdad? Que seamos transparentes. A ese derecho que tenemos muy sagrado todos los costarricenses, que es la libre expresión, que es lo que nos hace diferentes a los demás hermanos centroamericanos, que acá dichosamente es un derecho constitucional, decirle al señor presidente que jamás puedo estar de acuerdo con coartar la libertad de expresión, es un derecho nuestro y es constitucional, ¿verdad? Y entonces, de ninguna manera, este es un espacio deliberativo. Mientras se hable, se pregunte con respeto, yo no veo ninguna dificultad al hacerlo. Por su parte, el regidor Gerardo Godínez dijo que el presidente municipal lo que explicaba era que está en el alcalde responder o no sobre otros temas. Yo creo que Juan lo dijo claro y yo así lo entendí, que si ustedes preguntan, o nosotros preguntamos algo a lo que no se refirió el señor alcalde, pues no tenemos que esperar que los contesten. Eso fue lo que yo entendí y me parece que es así. Y creo que así habría que buscar el reglamento y que así está. A pesar de esta situación, el alcalde Jeffrey Montoya sí respondió a todas las consultas hechas por los regidores de oposición.